Unas 600 personas participaron hoy en la corrida atlética por el aniversario de carabineros. Encuentro Zona Sur Austral de la Cámara Chinena de la Construcción se realizó esta semana en Magallanes. Alcalde presentó proyecto para postular a Punta Arenas como capital americana de la cultura. Y en el deporte, a falta de dos fechas, hay tres equipos con posibilidad de campeonar en la Asociación del Barrio Sur. Nuevos planes claro, ahora con mucho más. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Balfe, la gran diferencia en Zona Franca. Presentan ITV Noticias, edición central. Le saludo cordialmente también en día domingo porque en este canal hay noticias todos los días. Gracias por acompañarnos. Ya se lo adelanté los titulares con mucho entusiasmo y con prácticamente 600 corredores se disputó la segunda versión de la corrida atlética. Esta vez en homenaje al aniversario 90 de carabineros. Se efectuó en la costanera. El frío no impidió que cerca de las 10 horas esta fuese la imagen en el sector de las canchas en la costanera del Estrecho, donde cerca de 600 atletas, casi el doble de los que llegaron el año pasado, se alistaban para iniciar la segunda versión de la corrida aniversario, para conmemorar los 90 años de carabineros de Chile. El año pasado fue difícil pero contamos con el apoyo de la IND y hoy se hace por segunda vez en Punta Arena y ha resultado por el marco que tiene el día, por la cantidad de gente, el apoyo. Ha sido una jornada muy bonita en la que la ciudadanía comparte con carabineros en su aniversario. Y eso es lo que se pretende, que nosotros como carabineros no solo participamos en las actividades propias de nuestro trabajo, sino que compartir con la comunidad en actividades deportivas y en actividades diferentes. Esta corrida está enmarcada en los 90 años de aniversario de la institución de carabineros de Chile y para nosotros es muy importante poder acompañar todas estas iniciativas deportivas y en especial que todas las instituciones estén haciendo parte dentro de sus actividades de aniversario, actividades de corte deportivo, para nosotros es fundamental. El baile entretenido sirvió para calentar el cuerpo, por lo que los atletas se dirigieron al punto de partida, donde encabezados por Carabimán, el superhéroe de la institución, tomaron posición hasta que se dio la largada para los 5 y 10 kilómetros de competencia. El primero en cruzar la meta fue Sebastián Osorio, atleta de 16 años que obtuvo el primer lugar en los 5 kilómetros, mientras que el primero en completar los 10 kilómetros fue Surech Babani, de 18 años. Me siento muy bien, también me cansé harto porque es una carrera muy dura, pero me siento super bien por mi logro. Mi meta este año es llegar a la Araucanía. Yo entreno desde hace 4 años en un club del estadio que se llama Alea, y me parece muy bonito venir a correr y a disfrutar. ¿Qué es lo que más te motiva para levantarte a realizar este? Mejorar, cumplir mi meta es mejorarnos. Grandes y chicos disfrutaron de esta nueva corrida. Una de las actividades previas al jueves 27 de abril, cuando la institución cumpla sus 90 años, y que realizaron con entusiasmo, reflejado en Carabimán, que motivó a los competidores y llenó de risas este frío domingo en la costanera del Estrecho. Ese es como el superhéroe de Carabineros, se llama Carabimán. En otro ámbito de la información, esta semana se realizó el segundo encuentro de la zona suraustral de la Cámara Chilena de la Construcción. Con la presencia de las regiones agrupadas en la zona suraustral, encabezadas por representantes de Valdivia, Osorno, Puerto Monco y Aiquipuntarenas, además de su vicepresidente nacional, la Cámara Chilena de la Construcción realizó su segundo encuentro zonal de este año. Bueno, esto forma parte de un programa normal de actividades que tenemos en la Cámara a lo largo de todo el país. Se desarrollan jornadas zonales, en este caso nos reunimos en Punta Arena, las cámaras que están desde Osorno a Punta Arena, y siempre son un avance, siempre es importante conversar, ponernos de acuerdo, y tratar los temas que son de interés común, para poder en el fondo plantearlos a la sociedad y así de alguna forma aportar al desarrollo del país. La región de Magallanes estuvo a la cabeza de este encuentro. Entre los propósitos zonales que se decretaron en esta oportunidad, se destacaron el armar redes para conocer los proyectos que se desarrollen a nivel país, así como también la seguridad de los trabajadores de la construcción. Jorge Charp, presidente regional de la Cámara Chilena de la Construcción, destacó la posición en la que se encuentra la delegación magallánica. Lo que nos damos cuenta es que nuestra delegación de Magallanes está bastante bien posicionada en nuestro contacto con el ámbito, lo que llamamos las relaciones público-privadas, en muy buen nivel, nosotros hemos tenido muy buena llegada con todos los parlamentarios, con la institución intendente, con los Ceremi, hemos realizado trabajos conjuntos, pero como te digo, siempre hay cosas todavía más que enfrentar. Los participantes de estas cinco jornadas de encuentro zonal destacaron el importante momento actual que viven las ciudades en cuanto a su desarrollo. Por lo mismo, ya tienen preparada para el mes de mayo la Semana de la Construcción, que tendrá como tema central Ciudad y Movilidad, y se realizará durante la segunda semana del próximo mes en Santiago. El alcalde Claudio Andrés Radonich presentó al Consejo Municipal un proyecto para postular a Punta Arenas como Capital Americana de la Cultura, esto para el año 2020. Con el objetivo de contribuir a un mejor conocimiento entre los pueblos americanos, es que el año 1998 nació la Organización Capital Americana de la Cultura, que ya cuenta con 17 capitales, entre las que se encuentran tres ciudades chilenas, Iquique, Santiago y Valdivia, que obtuvo el título el año pasado, y al que Punta Arenas quiere postular para coronarse con esta distinción el año 2020. De febrero estamos averiguando y ya con información concreta hicimos esta presentación para saber que queremos postular a que Punta Arenas sea la capital americana de la cultura, que está muy vinculado también con una promoción de nuestra ciudad, que se pasa en Discovery Channel, se pasa en Antena 3, que es un canal español, y por supuesto la idea es promocionar nuestra ciudad a la capital de la Patagonia. Entre los principales desafíos que debe enfrentar la Municipalidad de Punta Arenas están como primer punto obtener la nominación de Capital Americana de la Cultura para el año 2020, una carta que debe enviar el alcalde Radonich solicitando esta postulación, y de cumplirse estos dos pasos se debe esperar la visita del representante del Buró, reconocido por la Organización de Estados Americanos, que podría posicionar a la capital de Magallanes como la ciudad cultural más importante del continente. Y en la Intendencia fue presentado el concurso arquitectónico para el futuro proyecto del Centro Antártico Internacional que se levantará de nuestra ciudad. En el edificio del Gobierno Regional presentaron el concurso arquitectónico para construir el futuro edificio del Centro Antártico Internacional, una estructura de 15.000 m2 que se ubicará en el sector Punta Arenosa, donde estuvo la Exchipera. Los gestores de este proyecto son el Instituto Antártico Chileno, la Universidad de Magallanes, con la participación de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, que ejercerá la función de unidad técnica. Son tres las grandes áreas que tendrá el edificio, una científica, otra logística y una interactiva. Además habrá área científica antártica, subantártica, que busca posicionar a Magallanes como un referente en la investigación a nivel mundial en Ciencias Polares. Quien se adjudique este proyecto debe presentar una propuesta arquitectónica que sea sustentable y amigable con el entorno. Pues bien, llega la primera pausa comercial de la noche, cuando regresemos el deporte regional. Fútbol, Barrio Sur, 18 en septiembre, Baby Fútbol y Ajedrez. ¿Buscas algo que te guste? ¿Algo entretenido? Cámbiate al nuevo planerio. Ahora con 16 gigas, minutos ilimitados para siempre. Y en abril te invitamos a vivir la emoción con las mejores películas y series. Magia, amor, acción. Porque incluimos la suscripción de Claro Video por un año. Además, 30 gigas adicionales mensuales. Todo esto por solo 20.990 pesos. Y este increíble Samsung con cuota inicial cero. Cámbiate. Si ya eres cliente, actualiza tu plan. Disfruta el sol de otoño y abrígate con estilo. Conoce lo nuevo que tenemos para ti. Encuentra la mejor variedad de polerones, chalecos y blusas para combinar como quieras. Elige el color y diseño que más te guste de nuestras chaquetas Softway. Disfrutemos del frío, solo aquí en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas. Toda la entretención del Cool Center. Además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos. Eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Valfer. Mil metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Valfer. Una tienda cómoda y moderna espera por usted. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Vamos al deporte del fin de semana de inmediato. Está muy interesante y muy parejo al campeonato de la Asociación del Barrio Sur. Fútbol, baby fútbol y ajedrez en este contacto deportivo. Que después de mucho tiempo lo trae otra vez don Dinaldo Alvarado Cárdenas. Que reaparece a la hora de las noticias. Así es. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Patricio Antonio? Un gusto saludarlo. Lo mismo digo Dinaldo. Así es. Felicito siempre. Yo le he dicho algo. Su corbata es muy bonita. Sí. Muy bonita, en color amarillo. Ese es un homenaje a San Luis que le ganó con los colos. No, más que nada es un homenaje a usted Patricio porque es un amarillo pato. Sí, así es. Amigos telespectadores. Yo creía que son Luis. Un gusto de saludarlos. Bienvenido. Y bien lo aseveraba Patricio hace algún instante atrás. Porque la Asociación de Fútbol Barrio Sur está jugando su luguilla final. Y hoy justamente en rigor se jugó la que corresponde a la primera fecha de la segunda rueda. Hubo un partido a mitad de semana donde el equipo de Río Seco derrotó a Estrella del Sur. Tres tantos contra cero. Y mientras revisamos las imágenes de lo que aconteció hoy día en ese recinto deportivo. Le contamos que hoy día en el partido preliminar, quien fuera la bestanía de Robert Fitzroy, me refiero a Río Seco, cayó ante el equipo Fitzroyano. Tres tantos contra dos. Tres goles de reenformellado para el equipo Calipso. Mientras tanto que para Río Seco notaron Leonardo Vidal y Jorge Delgado. Y imágenes que vemos en pantalla en este momento se refieren al partido entre Estrella del Sur y Río de la Mano. Había ganado en la primera rueda el equipo de Río de la Mano. Tres tantos contra cero, pero hoy día Estrella del Sur se tomó el desquite. Fíjese que en el minuto 37 del primer tiempo el, digamos, el incombustible José Luis Díaz anotó el primer tanto. Así se fueron al descanso. En la segunda etapa igualó mediante el jugador Barrientos el equipo de Río de la Mano. Pero en el minuto 23 Miguel Villarruel estructuraba el 2 a 1. Y tras cartón, tres minutos después, minuto 25, Cristian Alvarado dejaba el marcador tres tantos contra uno. ¿Cómo queda en la tabla de posiciones cuando restan solamente dos fechas para que culmine la competencia oficial? Contero Firroy con 7 puntos, pero más atrás están Estrella del Sur y Río Seco con 6. Y Río de la Mano con 4 unidades. En la segunda fecha le toca enfrentarse a Río Seco con Estrella del Sur. En la primera rueda ganó Río Seco tres tantos contra cero. Y Firroy enfrentará a Río de la Mano recordando que en la primera rueda estos equipos igualaron 0 a 0 en el marcador. Me voy a quedar con estas imágenes muy breves para contarles que hoy día se tituló campeón en la tercera infantil el equipo de Estrella del Sur y Río Seco dos tantos contra uno. Nos vamos a la asociación 18 de septiembre porque allí comenzó la liguilla final de cuatro. A diferencia de la asociación punteriana, por ejemplo, que jugaba una rueda, ellos juegan a dos ruedas todos contra todos. La historia de esta liguilla comenzó a vivirse ayer sábado con el triunfo de Independencia sobre Presidente Ibañez, cuatro tantos contra dos. Daniel Alvarado, Nicolás Barría por dos y Javier Calizario para Independencia, mientras tanto que para Ibañez notaron Cristian Garay y Jaime Sánchez. Y en el encuentro de fondo palestino, a lo mejor en la sorpresa de la jornada, derrotó a San Felipe tres tantos contra dos. Alberto Quintu y Yanka por dos y Alfonso Cárdenas para Palestino, mientras tanto que para San Felipe, Ariel Barrientos y Franco Vargas. Hoy día se jugó la segunda fecha en rigor. Vemos el partido en pantalla entre San Felipe y Presidente Ibañez, de rojo con negro San Felipe, de naranjo tradicional Ibañez. Bueno, ganó San Felipe tres tantos contra uno, Dani Ruiz en dos ocasiones y Rodrigo González para el equipo ganador San Felipe, mientras tanto que Erick Fuentes anotó el único tanto de Presidente Ibañez. De preliminar este encuentro que usted ve en pantalla, se enfrentó el equipo de Palestino e Independencia, quienes igualaron dos a dos en el marcador, Alfonso Cárdenas por dos para Palestino, Iván Avendaño y José Pérez para el equipo de Independencia. Hay que consignar que en este encuentro fueron expulsados dos jugadores, con roja directa, me refiero a René Figueroa de Independencia, 41 minutos del segundo tiempo, y cuando ya esperaba no quedaba nada, 47, el jugador Mauricio Contreras del equipo de Palestino, también fue expulsado. Con cuatro puntos, Independencia y Palestino son los que encabezan la tabla de posiciones de este torneo. Y este tradicional campeonato de Baby Football que organiza el Club Deportivo Atlético Yungay, se juega en el gimnasio de la Escuela España. Revisamos algunos resultados de lo que fue la jornada o la primera fecha de este torneo. Fíjese que el equipo de Claudio Bustos derrotó a los Águilas Juniors en cinco tantos contra ceros. Red Bull cayó ante los Destilados Fútbol Club, tres tantos contra dos. Los Primos cayeron ante los Buffa Fútbol Club, tres tantos contra dos también. Mientras tanto que el equipo de Teo Barría venció a Lewandowski tres por dos. Y Constructora Cárdenas cayó ante Branca Fútbol Club, dos tantos contra dos. En algunos otros encuentros que se jugaron el día de ayer, el equipo de Wachir de Fútbol Club cayó ante Atlético cinco por tres. Mientras tanto que Arco Iris daba cuenta del toque suave, así se llama el equipo, por el marcador de cinco tantos contra dos, ganó Arco Iris. El equipo de los Pamperos cayó ante Tricolor Fútbol Club, cuatro tantos contra uno. El equipo de Pasto Seco, esto se debe enojar rápido, ¿eh? Que empató con Esperanza cuatro a cuatro. Duma Juniors cayó ante el equipo de Sánchez, Club Deportivo Sánchez, cinco por cuatro. Y el equipo de LX, no de X, este es LX, enfrentó a Sol y Yuva Juniors, ganó Sol y Yuva Juniors, cuatro tantos contra uno. Es decir, que también se viene la competencia en lo que corresponde a los seniors, que ya están con trece equipos en participación. Y nos vamos al Deporte Ciencia, porque le comentamos que, fíjese, se está realizando un torneo bastante importante, que es un campeonato regional de ajedrez, que se juega en las dependencias del Club Deportivo Español, ya está en los cuartos de final, y la próxima semana se juega la parte final, son partidos de ida y vuelta. Hay ajedrecistas muy conocidos, de hilatada trayectoria, por ejemplo, Fabián Avivar, que enfrentó a Rodrigo Hurtado, un muy buen ajedrecista. Hugo Frey, que ha estado en Mundiales de ajedrez, Hugo Frey. Enfrentó a Julio Sanz, también tenemos ahí a Rodrigo Magas, gran ajedrecista, también lo conocemos de muy pequeño, destacado ajedrecista. Nicolás Miranda, que enfrentó a Luis Poblete. Rodolfo Maldonado, con Marcelo Alarcón. Héctor Barra, con Nicolás Frey, una pareja bastante, que disputa bastante este torneo, que tiene final ya la próxima semana. Y fíjese que Boris Barría enfrenta a otro connotado ajedrecista local, como es Cristian Bordoli. Un torneo bastante interesante, que reitero, se juega en las dependencias del Club Deportivo Español, y donde va a tener también, yo creo que Matías Hurtado, que tuvo una muy buena performance también en un campeonato que hubo amigos telespectadores en Estados Unidos, ahí vemos a uno de los chicos Hurtado, y que tuvo una buena participación y se apresta también a asistir a otro torneo internacional. No descartando también que después de este campeonato haya una competencia que tiene que ver con torneos patagónicos que se realizan habitualmente. Patricio, usted que está ligado al básquetbol, le comentamos que, fíjese que la selección femenina de básquetbol sub-17, desde el día jueves estuvo participando, digo estuvo, porque finalizó hoy día el campeonato, en un torneo nacional allí donde a usted a lo mejor le tocó arbitrar en reiteradas oportunidades como es el Fortín Prat de Valparaíso. Y las chiquillas salieron vicecampeonas. Fíjese que solamente perdieron con Valparaíso, 67 a 35, de ahí ganaron todos sus encuentros. Hoy día el encuentro de despedida fue justamente frente al representativo de Coquimbo, a quien derrotó por 110 a 14. Vamos a nombrar, por ejemplo, algún encuentro que estuvo bastante disputado también. Fue el que enfrentó a la región metropolitana, donde en el tiempo reglamentario igualaron 63 a 63, lo que dio pábulo o lugar para que vayan a una larga donde se impuso el equipo local. Es la segunda oportunidad que el equipo de Magallanes obtiene este subtítulo, considerando que tiene jugadores como Anita Gallardo, que es seleccionada nacional, como Milen Sharp, que está entre una de las goleadoras del campeonato. Así que no deja de ser gratificante, considerando y tomando en cuenta, Patricio, amigos telespectadores, que en el mes de julio hay dos torneos nacionales, de las puertas, uno en femenino y otro en masculino, fíjese. ¿Quién dirige este equipo? Mario Díaz Abad, un excelente director técnico. Y a propósito de aquello, usted me da unos 10 segundos solamente, no me voy a tomar más tiempo, estimado Pato, porque hubo un curso de iniciación y certificación de árbitros y oficiales de mesa dentro de la disciplina del básquetbol. Por eso es que damos las explicaciones, porque muchos no sabían que este fin de semana no hubo actividad del básquetbol. Ni senior, ni federado, todo se postregó para la próxima semana. Es así que mañana vamos a tener con nosotros aquí en el programa de ITV Deportes a Juan Sumonte, para que nos comente algo de lo que fue esta actividad. Vamos a tener bastantes consultas que hacerle, porque hay algunos cambios en la parte reglamentaria, estimado Patricio, que tiene que ver con este deporte tan bonito que es el básquetbol. Y es bueno, pienso yo, que se vayan perfeccionando, que vayan teniendo cursos y que vayan renovando también, porque no se provoque eso de que se suspenden partidos por faltas de árbitros, porque no llegó a la mesa de control. Creo que llegó un destacado árbitro, señor Menares. Me parece que sí. Mañana se lo vamos a consultar a Juan Sumonte, pero la actividad es bastante variada y nutrida este fin de semana. Mi tocayo, Patricio Menares. Ah, Pato Menares igual, Patricio Menares. Muchas gracias. Mañana tienen todo el deporte ustedes a las 10 con 10. 22 con 10 es nuestro reencuentro habitual desde hace ya, este año van a hacer 20 años, ya porque estamos acompañándoles con nuestro querido deporte regional. Así que tenemos a Juan Sumonte y alguna que otra sorpresa. Y como siempre, nuestro resumen deportivo, que es tradicional cada día de lunes, acá en su programa ITV Deportes. Un gusto haber compartido una vez más con usted, don Patricio Antonio. Lo mismo digo Dinaldo Delfín. Muy bien. Que le vaya bien. Dinaldo Alvarado, Gárdenas y la actividad deportiva del fin de semana. Nos separamos y después hay más noticias. ¿Buscas algo que te guste? ¿Algo entretenido? Cámbiate al nuevo plan L. Ahora con 16 gigas, minutos ilimitados para siempre. Y en abril te invitamos a vivir la emoción con las mejores películas y series. Magia, amor, acción. Porque incluimos la suscripción de Claro Video por un año. Además, 30 gigas adicionales mensuales. Todo esto por solo 20.990 pesos. Y este increíble Samsung con cuota inicial cero. Cámbiate. Si ya eres cliente, actualiza tu plan. Gran venta de bodega. Ven y aprovecha los peores precios en nuestra primera venta de bodega. Encuentra hasta un 50% de descuento. Lleva estilo y comodidad a tu casa. Y haz de tu hogar un mejor lugar para descansar. Elige muebles. Elige decoración. Elige Hushley Home Store. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas. Toda la entretención del Cool Center. Además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos. Eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Valfer. Mil metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Valfer. Una tienda cómoda y moderna espera por usted. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Crosur, una empresa regional con más de 20 años apoyando a todos los magallánicos a llevar a cabo sus proyectos de construcción. Con cinco sucursales en la región, cuatro ubicadas en Punta Arenas y una en Puerto Natales, orientadas en tener todo lo que necesites en materiales de construcción, ferretería y terminaciones para el hogar. Crosur, siempre al servicio de Magallanes, entregando los mejores productos a sus clientes. Restopar Pub Novaterra, del Hotel Finisterra, en el centro de la ciudad y en el primer piso del hotel, exclusivo ambiente. Disfrute de nuestro renovado y expedito servicio de tablas para picar, variedad en sushi, pizzas, sándwich, cocteles y una variada barra internacional. Contamos con la más grande y mejor cava de cervezas importadas. Happy Hours, de lunes a viernes, de 19 a 21 horas. Restopar Pub Novaterra, del Hotel Finisterra, Avenida Colón 766. Celebra junto a los nocheros el Día de la Madre. Ven a disfrutar sus 30 años de carrera. En una gran gira que los llevará a recorrer seis ciudades de nuestro país, presentándose el 23 de mayo, en los salones del Hotel Casino Dreams de Punta Arenas. Venta por Sistema Ticket Pro y Boleterías del Casino, e ITV Patagonia. Ven a cantar y celebrar los 30 años de la agrupación más popular de Argentina. Invita, Dreams, produce La Oreja. Tío Rico, la distribuidora más dulce de Magallanes, ha ampliado su sección de cotillón en un reposado local para mayor comodidad a nuestros clientes y más surtido. Con cotillón para cumpleaños, bautizos, fiestas, globos, máscaras, disfraces, productos, marca gourmet y todo lo que buscas para pasar un momento único en Tío Rico, siempre lo puedes encontrar. Ya lo sabes, Tío Rico, la distribuidora más dulce de Magallanes y su local de cotillón. En pasaje, Juan Pedrás, casi esquina, José Nogueira. Hay más noticias. Un joven de 21 años de edad fue condenado a 541 días de presidio por robo en un lugar no habitado. Esto ocurrió hace seis meses en una panadería de la avenida Monel Bulnes. Los hechos fueron registrados en la madrugada del 17 de octubre del año pasado, pasadas las 2.30 horas, cuando Alejandro Gómez Baeza, de 22 años, hijo del Ceremi de Gobierno, ingresó a la panadería El César tras forzar la chapa de la puerta llevándose con él cerca de 100.000 pesos, por lo que el sujeto fue formalizado por dos delitos, robo en lugar no habitado y robo de vehículo motorizado, ya que en ese momento habría robado un automóvil de la panadería. La sentencia se conoció este sábado. El Tribunal Oral Penal de Punta Arenas tomó una decisión de absolución respecto de los cargos referidos al robo de un vehículo, en este caso de una camioneta que pertenecía a la panadería objeto del robo, y también concluyó una condena respecto del robo en la panadería, que sería un delito de robo en lugar no habitado. Gómez, quien estaba hace 188 días en prisión preventiva, fue condenado a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, como autor del delito de robo en lugar no habitado, mientras que fue absuelto por el supuesto robo del vehículo. ¿Buscas algo que te guste? ¿Algo entretenido? Cámbiate al nuevo planero. Ahora con 16 gigas, minutos ilimitados, para siempre. Y en Abril te invitamos a vivir la emoción con las mejores películas y series. Magia, amor, acción. Porque incluimos la suscripción de Claro Video por un año. Además, 30 gigas adicionales mensuales. Todo esto por solo 20.990 pesos. Y este increíble Samsung con cuota inicial cero. Cámbiate. Si ya eres cliente, actualiza tu plan. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca, y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Disfruta el sol de otoño y abrígate con estilo. Conoce lo nuevo que tenemos para ti. Encuentra la mejor variedad de polerones, chalecos y blusas para combinar como quieras. Elige el color y diseño que más te guste de nuestras chaquetas Softway. Disfrutemos del frío solo aquí en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Familia, les tengo que hacer unas preguntitas. ¿Cuánto tiempo tiene mi hermanito en tu gatita? Treinta semanas. Más de trece semanas. ¿Y ustedes cuántos años tienen? Pasadito los sesenta y cinco, mi amor. Papá, mi hermanito, ¿cuántos años tiene? Tiene un año y dos meses. Entonces todos nos tenemos que cuidar. Así que vamos a vacunarnos contra la influenza. Influenza, Javi. Influenza. Vacunate por ti. Vacunate por ellos y ellas. Infórmate más en Salud Responde y en minsal.cl. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Celebra junto a los nocheros el Día de la Madre. Ven a disfrutar sus 30 años de carrera. En una gran gira que los llevará a recorrer seis ciudades de nuestro país. Presentándose el 23 de mayo en los salones del Hotel Casino Dreams de Punta Arenas. Venta por Sistema Ticket Pro y Boleterías del Casino e ITV Patagonia. Ven a cantar y celebrar los 30 años de la agrupación más popular de Argentina. Invita Dreams. Produce La Oreja. Si ahora disfruta de seis nuevos canales HD, si ya eres cliente activa tu plan desde 3,990 pesos. Y si aún no eres cliente HD, consulta nuestros planes y precios. Contáctanos a clientes.tvred.cl o visita nuestras oficinas. TV Red. Una gran familia. Y nos vamos, faltan solamente dos minutos para las 22 horas por haberse informado con nosotros. Muchas gracias, ya llegan los datos del tiempo con Paula Alarcón. Después tenemos los goles del fútbol chileno y más adelante Tertulia Magallánica. Se va a retransmitir uno de los programas ya emitidos la temporada anterior. Mañana el primer informativo a las 14 horas y ya está concentrado, está preparándose su conductor Carlos Alberto Graigli. Yo espero recontarme con ustedes mañana, pero a las 21 horas con 25 minutos. Buenas noches, feliz semana, que va a ser la última por lo demás del cuarto mes. Nos vamos reiterando que hubo mucho entusiasmo en lo que fue la segunda versión de la prueba atlética a la corrida carabineros con ocasión de este aniversario. 90 años, cumple el 27 de este mes. Unas 600 personas llegaron hasta la costanera a participar en esta actividad. 5 y 10 kilómetros se dividió la competencia. En 5 kilómetros ganó un joven de 16 años, Sebastián Osorio, y 10 kilómetros fue para Zurich Babani, de 18 años de edad. Hubo también baile entretenido que sirvió para calentar los cuerpos y ahí estuvo Carabimán, como un superhéroe de la institución, que motivó y entusiasmó a los competidores y a todo el público. Buenas noches. Nuevos planes, claro, ahora con mucho más. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Presentaron ITV Noticias, edición central.